La rueda del tiempo gira, y las eras llegan y pasan y dejan trases y recuerdos que se convierten en leyendas. La leyenda se difumina, deviene mito, e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vieron hace retorne de nuevo. En una era llamada la Tercera, por algunos, una era que ha de venir, una era transcurrida hace mucho, comenzó a soplar un viento. El viento no fue el principio, pues no existen comienzos ni finales en el eterno girar de la rueda del tiempo, pero aquel fue un principio. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La rueda del tiempo. Y con esta intro doy inicio, principio, al tercer vídeo de la saga, tercer vídeo de esta serie, donde seguiremos leyendo conjuntamente El Ojo del Mundo, primer libro de 14 o de 15, si incluimos Nueva Primavera. Hola, hoy no tengo notas previas, tengo aquí todas mis notitas que me he pasado un buen rato releyendo, casi casi estoy haciendo una cuarta lectura del primer libro para poder leerlo con vosotros. Espero que os esté gustando, la verdad es que me ha contactado gente, me ha empezado a ser gente solo por esta lectura conjunta y eso me gusta. Me gusta ampliar un poco a la gente a la que llego, que no solo sea por Minecraft, sino que sea también por algo que me apasiona tanto como puede ser la rueda del tiempo. Me gustaría que me dejarais comentarios, a ver qué os parece la velocidad a la que vamos, el tipo de comentarios que hago, porque hoy me he encontrado tomando notas, poniéndome en el capítulo 13, que es el primero que vamos a leer hoy, leeremos del 13 al 19, y la verdad es que me he dado cuenta que llevaba dos páginas y media de notas en el primer capítulo, en el número 13. Lo que pasa es que, claro, este primer libro es muy interesante. Sé que dije que era muy, que quizá era el peor de todos, que podía ser el peor de todos porque era muy lento, pero claro, no lo es, no lo es si te gusta la rueda del tiempo, porque realmente en este primer libro se nos descubre una cantidad de cosas brutal, o sea, una cantidad de información, toda conversación entre personajes es importante porque se establecen esos vínculos, esa relación entre Moraine y Lan, la descubrimos como es, descubrimos la relación entre Nain, Efin, y no sé cómo pronunciar, he visto en la serie que la pronuncian de una forma, yo siempre había dicho Nian, EF, sabéis de quién hablo, entre Nain, EF y Moraine, entre Ran y Egwen, entre Ran, Matt y Perrin, todas esas relaciones nacen en este primer libro, porque no los conocíamos antes, entonces, toda interacción me parece súper relevante, porque hay matices, frases, cosas que se dicen que son importantes. De todas formas, como he dicho, por favor, en los comentarios, pues, decidme qué os parece, si os gusta el nivel de detalle en el que entro, el tipo de comentarios que hago, si os gustaría más ir por otro camino, dejádmelo y haré lo que pueda, ¿vale? No os prometo nada, pero, pero bueno, hago esto, hago esto por vosotros. Entonces, como he dicho, empezamos en el libro, en el libro El ojo del mundo, capítulo 13. Si recordamos, acaban de cruzar el Taren y se, bueno, se quedan en un campamento, en un campamento que ya había, que ya había previsto Lan, que tiene incluso sus provisiones y está bien, bien adecuado para descansar, para descansar un poco. Y en este, y en este campamento, pues, pasa, no lo tengo claro si es la primera vez, pero por la forma en que lo explica, sí que parece que es la primera vez, que es Moraine, digamos que les restablece la estamina, les restablece la energía mediante el Saidar, ¿vale? Entonces, hay diferentes reacciones, dice que Gwen lo espera con expectación, va a ser iniciada a ese Dai, quiere ir a atar balón, quiere convertirse en ese Dai, por lo tanto, ese contacto la excita. Al resto, como que lo rehúyen, por ejemplo, Lan dice, a mí no me hace falta, ¿por qué? Porque se preocupa por Moraine, sabe que está cansada, Guardián y a ese Dai comparten un vínculo, que ya se ha dicho, pero no se ha explicado bien cómo es ese vínculo, pero comparten un vínculo. Entonces, Lan se preocupa por ella y como que a mí no me hace falta. Moraine también, supongo que porque sabe de ese vínculo, pues, no sé si tiene más información de cómo está descansado, pero bueno, que lo cura igualmente. Tom, como que también se intenta resistirse a la curación, vamos a llamarlo curación, ¿vale? Es a qué me refiero. Entonces, bueno, ese primer contacto directo con el Saidar lo habían visto en... Supongo que Matt y Perry lo habían visto en Campo de Edmond cuando atacan los Trollocs, lo habían visto en los caballos también, pero bueno, ese primer contacto directo donde el Saidar es encauzado hacia ellos, ¿vale? Y claro, para ellos eso es algo totalmente nuevo. Hay una discusión muy interesante en el libro y que, bueno, con la serie, si la veis, se va a hacer mucho más... Porque hay mucha disonancia, hay mucha diferencia entre, por ejemplo, la ecuente del libro y la ecuente de la serie, ¿vale? Haré un vídeo solamente de la serie, ¿vale? De momento no la he terminado, no lo quiero hacer y nada, lo haré especialmente. Yo intentaré no hablar mucho de la serie en esta serie mía porque, bueno, ya haré otra con la serie de televisión. Pero en este libro, en este desktop, tenemos una discusión entre los cuatro, ¿no? De Egwen, porque están Perry, Ryan y Matt como, ojalá volvamos a casa, bueno, en un par de meses seguramente ya podremos volver y tal, ¿no? Y Egwen les dice, pero, ¿qué me estáis contando? Si esto es un sueño, hemos salido de Campo de Edmond, vamos con una Esedai y su guardián, estamos explorando el mundo, ¿cómo que queréis volver, sabéis? Ese Egwen que está en un mundo, pues, donde las mujeres sí que tienen mucho poder, las Esedai, como estamos viendo, ¿no? Hay solamente Esedai mujer, pero no deja de ser una sociedad, pues, de estilo medieval, donde probablemente las mujeres fuera de eso, pues, no tengan mucho poder. Y entonces, como veíamos en Campo de Edmond, pues, que se tienen que entrezar el pelo, que se tienen que seguir unos rituales, que se tienen que casar o empezar a buscar marido a cierta edad, y Ese Egwen no le va, ¿vale? Una cosa que no mencioné en su momento y que me parece importante es Perrin, ¿vale? Perrin tiene una relación con su hacha muy particular, ya lo iremos viendo, pero, bueno, que se llevó una hacha que había hecho su, si no me equivoco, padres adoptivos, que es Luan, el herrero, o Luan es la mujer, bueno, da igual, que hace una hacha de la hostia para un guardia de mercaderes o no sé qué, y al final no le quiere pagar el dinero, le quiere como regatear, y él dice, pues, si me regateas, te vas a tu casa y me quedo yo el hacha. Y esa hacha se la lleva Perrin de viaje. Es una hacha, parece que es la hostia, y está muy guapa, y Perrin no la ha usado en su vida, ¿vale? Perrin, como se va viendo, tiene un carácter muy apacible, es un personaje muy grande, casi tan grande como Ran. Ran se supone que es altísimo comparado con el resto de la gente de Campo de Edmond, y muy grande, porque ha sido herrero, tiene mucha fuerza, un pectoral grande, o sea, un tío muy mazado. Entonces ha desenvolupado como una lentitud en el actuar por el miedo, pues, lo típico, ¿no? No sé si todos, pero bueno, igual habéis tenido un amigo, pues eso, ¿no? Que era muy alto, y se hizo muy alto muy rápido, muy corpulento, y, bueno, pues, igual ha desarrollado miedo a hacer daño a los demás, ¿vale? Porque es más fuerte, entonces como que suelen ser más lentos y tal. Yo he conocido algunos de estos. Y Perrin entra dentro de ese estereotipo, ¿vale? Entonces piensa mucho las cosas, recapacita, y la gente piensa que es Lelo. ¿Por qué? Porque no actúa sin pensar. Como Matt, por ejemplo, que es lo opuesto, ¿no? Matt Cawthon es el actuar directo, ¿no? Veo una oportunidad, salto a ella, gasto la broma, y las consecuencias ya las pensaremos en otro momento. Vale. Aún no hemos avanzado nada, ¿eh? Estoy como haciendo una recapitulación. Empiezan a avanzar, ¿vale? Y se dirigen a Baerlón, ¿vale? Baerlón es como hasta ahora han ido por las provincias así pequeñitas, ¿no? Quizá más grandes que Campo de Edmond. Pero, digamos, dentro de su radio, de decir... No es una locura que hayan ido al embarcadero de Taren, ¿no? A gente ha ido, no les gusta ir porque son gente rara, pero es algo que se puede ir, ¿no? Pero claro, ahora van a Baerlón. Y Baerlón sí que es como ya... Como la gran ciudad, una cosa desconocida, no se imaginan cómo es y tal. Y ese es el destino. Bueno, empiezan a avanzar con muchísima lentitud, van muy a poquito a poquito, evitando los caminos, ¿vale? El tema es que, claro, aparte de las fuerzas de los trologs, hay amigos siniestros, ¿vale? Amigos siniestros son humanos, digamos, que por algún motivo son aliados del oscuro, ¿vale? Son aliados no sería la palabra, porque el oscuro no tendrá aliados al ser el oscuro, pero sí que sirven al oscuro. Entonces, yo me imagino que Lan y Moraine, especialmente Lan, quiere ir fuera de caminos para evitar que puedan dejar un rastro y que luego, por ejemplo, sean o no amigos siniestros, pueda ir al Mirdral a cuestionar, a hablar con esa gente y saber que han pasado por allí y tal. Entonces, van avanzando muy poquito a poquito por el lado del camino, evitando granjas, evitando todo, dejar cualquier tipo de rastro. Claro, con todo esto, nuestros protagonistas, Egwen, Matt, Perry, Niran, acaban de salir de una burbuja. Entonces, vamos a ir viendo cómo esos inputs de... Claro, a nosotros igual nos cuesta un poco, ¿no? Ya a veces llega igual alguien que ha estado toda la vida en el pueblo y ve una escalera mecánica y se queda flipado, ¿no? Con la escalera mecánica, que qué chulo, ¿no? Pues estos han estado viviendo en una granja toda su vida y ahora salen y el mundo, ¿vale? El mundo, pues, con sus cosas que ellos no entran dentro de su cabeza. Entonces, van descubriendo poquito a poquito cómo funciona. Hay una escena que me parece muy chula con Lan y los tres chicos, ¿vale? Porque Moraine y Egwen, digamos que cada vez que paran, que se paran a descansar o lo que sea, o a comer, digamos que Moraine empieza como un entrenamiento a Egwen en el tema de encauzar, ¿vale? Van teniendo sus sesiones, se van aparte, se sientan ahí aparte y, pues, las dos hacen sus cosas. Entonces, Lan coge a los tres chicos y los empieza a entrenar. En esa primera sesión de entrenamiento sale un tema que es el vacío, que ya os había comentado antes. Y Ran lo menciona. Menciona que lo sabe hacer y que le va bien. De hecho, hacen una prueba de tiro con arco y Ran los destroza a los tres, o sea, a los otros dos, en cuanto a puntería con el arco. Y es básicamente por ese vacío y la llama, ¿vale? Lan se queda un poco como decir, es decir, cómo narices un granjero sabe esto, que es una técnica como súper avanzada de lucha y que no domina prácticamente nadie, y cómo ese granjero lo sabe, ¿no? Entonces, ya tiene el tema de la espada con la garza, que dice un granjero con una espada con la garza, eso es raro, ahora también sabe eso de la llama, y, bueno, pues va descubriendo quiénes son cada uno, ¿no? Veremos que se van estableciendo vínculos también. Lan empieza súper tóxico, ¿no? Que te calles, ¿sabes? ¿Quién cojones eres tú? ¿Eres un granjero? A mí me han dicho que te tengo que cuidar, pero que te calles, que tira para adelante. Sale, falta con la vara, que tiren para adelante. E iremos viendo cómo van relacionándose los tres con Lan y cómo van desarrollando un vínculo, ¿vale? Cómo van creando ese vínculo. Hay otro momento interesante que es Egwen abandona ya como todo esto de tradiciones y se destrenza, tiene un conflicto con Ran, porque, claro, Ran está así con las A.S. Dai que no le acaba de convencer y Egwen dice que se quiere convertir en una. Ran y Egwen estaban como prometidos, ¿vale? No de forma oficial, pero todo el mundo suponía que se iban a casar y ahora pues están como un poco el perro y el gato por culpa de eso. Por culpa de que Egwen se quiere convertir en A.S. Dai. Vale, aquí llega un momento súper interesante, ¿vale? Para que entendáis a Moraine, ¿vale? Moraine, ¿cómo digo esto? Vale, quizá venga un pequeño spoiler, ¿vale? No sé si lo es, creo que no, creo que ya se ha mencionado, pero ya os digo, por ejemplo, si habéis visto la serie, eso ya se ha mencionado en el primero o segundo capítulo y esto, si no se ha mencionado ya, se lo ha mencionado en breve, ¿vale? Las A.S. Dai se regen por tres juramentos, ¿vale? Que no pueden quebrantar, no tienen forma de quebrantarlos. Una vez se cometen a A.S. Dai, esos juramentos están vinculados a ellas y no los pueden quebrantar. Y uno de ellos es que no pueden mentir, ¿vale? No pueden decir una palabra que no sea verdad, ¿vale? Y entonces hay una cosa ultra súper interesante que es que están los tres como en plan, creo que es los tres, Matt Perrin y Ran, que están un poco de, bueno, yo no he visto un Trolloc desde hace bastante tiempo, ¿eh? E igual ya estaría y podemos volver. Entonces llega Moraine, los oye, como que todos se rajan un poco y Moraine pronuncia una frase que la defina a la perfección, que es, mi objetivo, yo lucho contra lo oscuro. O el oscuro os quiere a vosotros. Os voy a matar antes de que os tenga el oscuro. Y lo dice tal cual. O sea, concretamente dice, antes de que el oscuro os atrape, os destruiré yo misma. Recordad que no puede mentir. No puede decir una palabra que no sea verdad. Y esa, no haya ambigüedad en esa frase. O sea, básicamente les ha dicho que no tiene nada en contra de ellos, pero que si no hacen, o sea, si ve que no quieren seguir o lo que sea, o que los va a atrapar el oscuro, que antes los matará, que no que los atrape. Así que, bueno, entendemos un poco más a Moraine. Moraine no está para hostias. Tiene una misión y se quiere asegurar de que esa misión se cumple. Hay una conversación también muy interesante con uno de estos entrenamientos con Egwen y Moraine, donde básicamente se os da, se explica el tema del Saidar, cómo funciona, que hay cinco poderes, que si tierra, agua, fuego, viento y energía. Y que, bueno, que es una combinación de ellos. Es muy básico. Pero bueno, ya se introduce un poco el sistema de magia de The Wheel of Time, de La Rueda del Tiempo, que para mí, que para mí, como os conté en el primer libro, he leído bastante, me parece quizá el mejor sistema de magia que hay, a menos que yo he leído. El sistema de Brandon Sanderson, de Brandon Sanderson, que se nutre, que se, que se, que toma como referencia el de La Rueda del Tiempo, es muy parecido y también está muy bien, pero para mí el de La Rueda del Tiempo es espectacular. Entonces aquí se empieza a explicar un poco, se dice, por ejemplo, Egwen tiene una frase que es y no es justo que los hombres tengan más poder o dominen, porque básicamente Moraine le dice que los hombres suelen tener más fuerza en tierra y fuego y las mujeres en agua y viento, ¿no? Y Moraine le dice una frase que no estoy en nada de acuerdo, que es que, a ver, eso no es cierto, ¿te parece que el agua y el viento son más flojos cuando la tierra te la puede erosionar el agua y el viento y no hay un fuego que no se pueda apagar con agua y viento? Y dices, a ver, sí, tienes razón, pero te tiro una roca en la cabeza y te reviento. Inténtala deteriorar con agua, tírale agua, pero vas a tardar miles de años en malgastar esa piedra, pero yo la cabeza te la he reventado en un segundo, en una milésima de segundo. Entonces, bueno, se entiende el concepto, pero es un poco gratuito el comentario, pero bueno. En esa conversación, Ran, hay una escena que yo que me he leído la rueda del tiempo ahora la tercera vez, casi la cuarta, porque me lo estoy re leyendo, no tengo muy claro realmente, justamente lo discutí hoy con mi mujer, que no queda muy claro, porque en esa conversación entre Moraine y Egwén, Ran se escabulle, porque tiene curiosidad de qué está pasando, de que si Moraine le está comiendo la cabeza a Egwén, o qué narices está pasando. Y se escabulle y se esconde detrás de un arbusto, ¿vale? Y entonces Egwén pronuncia la frase de por qué fueron los trologs a campo de Edmond, ¿vale? Y entonces Moraine en ese justo momento se gira y mira en la dirección donde está Ran escondido. Claro, Ran se acojona y se pida, ¿no? Entonces es un ¿está diciendo que los trologs fueron por Ran? ¿Está diciendo que los trologs... O sea, perdón, ¿está diciendo o justamente no quiere decir nada porque sabe que hay alguien escuchando? ¿O cuál era la otra opción? O ninguna de ellas. Básicamente no queda muy claro, ¿no? Mira hacia allí, mira hacia el arbusto y nada, Ran se pira. Ya está, ¿vale? Y no... Ya está, ¿vale? Ahí está de esto que dices sabe que está ahí y no quiere contestar porque sabe que está ahí, lo mira él porque piensa que él es el que va. Hay una cosa que pasa más adelante que realmente creo que seguiría más bien quizá la segunda opción, ¿vale? O sea, perdón, la opción de que no quiere contestar, ¿vale? Porque ahora llegamos, ahora llegamos, cuando... Sí, más adelante. Vamos a seguir, vamos a seguir, están anunciando hacia Bairlón poquito a poquito, van parando, ningún contratiempo mayor, pero hay algo que cabe destacar de toda la relación desde que salen de campo de Edmond hasta este momento y es que van en grupo pero no son un grupo, no son realmente un grupo, o sea, está Moraine y Lan que van a una excursión al campo, son los profesores y los otros son los niños que van con ellos, ¿vale? Entonces, tienen ese tipo de relación de... Me estáis tocando las narices hacia lo que os digo y todo ese tipo de cuestionarlo todo por parte de los cuatro chicos de campo de Edmond y no hay esa cohesión, ¿vale? Es, nosotros vamos hacia aquí y vosotros nos tenéis que seguir, pero ya está, hasta ahí llega la, digamos, la simbiosis. Llegan a Bairlón, ¿vale? Y flipan en colores, Bairlón es brutal y tal, ¿vale? Y en Bairlón tienen una cosa que les pide o que les ordena, como queráis entenderlo, Moraine a los chicos es que a partir de ahora no se van a llamar Moraine Island sino que ahí en ese pueblo los conocen, en esa ciudad los conocen por otros nombres y que los usen, ¿vale? Sobre todo que no mencionen que son a esa edad ni nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahí pues se han creado como un... juegan al roleplay o lo que sea y ahí pues los conocen por esos nombres y no son... no son a esa edad ni guardián, son una... una señora con una señora noble me parece con su guardián o no sé qué historia. Cuando llegan saben que hay capas blancas, ¿vale? Y ahí empieza lo guapo porque los capas blancas son lo guapo, digo, son un coñazo pero que flipas, o sea, los capas blancas a mí al menos, o sea, son tan molestos todo el rato. Si habéis leído la Game of Thrones se parecen, tienen una cierta similitud a no me acuerdo el nombre pero hay una orden religiosa en Game of Thrones que llega un momento en el que, bueno, tampoco que hace mucho spoiler pero bueno, que tienen mucho poder, o sea, ganan mucho, mucho, mucho poder hasta que son molestos, ¿vale? No me acuerdo del nombre pero es parecido y estos son como una orden religiosa, militar que odian a las Aes Sedai, ¿vale? Los odian y son como los hijos de la luz, ¿vale? ellos son el bien personificado, ¿vale? Ellos son el bien y tienen como uno de esto de, si yo te pregunto tú me tienes que contestar porque yo soy el defensor del bien y si me tocan las narices pues tú vas a ser un amigo siniestro y te voy a matar. Entonces, ya veréis que van apareciendo y es un, para mí es un, una agonía porque son un tipo de gente, bueno, ya lo veréis, ya me comentáis qué os parecen, a vosotros al igual os gustan, a mí me enervan, ¿vale? Y están en Baerlón, ¿vale? Les limitan el acceso porque, bueno, son problemáticos, crean mucho problema porque se meten en todo, así que el gobernador de Baerlón dice, bueno, muy bien, tenéis el campamento aquí pero en la ciudad no os quiero que entréis más de cuatro a la vez, me parece que es. ¿Vale? Así que, bueno, hay otro momento importante, ¿vale? Llegan a la posada, tal y cual, pasan cosas, tampoco me voy a meter, no me parece nada relevante, ¿dónde pasa lo del sueño? Espérate. Bueno, vale, da igual, igual no está exactamente ordenado, pero da igual, son eventos que quiero remarcar porque tienen relevancia en la historia, para mí. Hay un momento en el que... Un segundito, déjame revisar un momento las notas, ¿hay más páginas? Sí. Es que tengo aquí una cantidad de notas que flipas, ¿eh? Vale, creo que lo explico en orden cronológico, pero bueno, salen Run y Matt a pasear, ¿vale? O salen hacia afuera. Entonces, llega un momento en el que están viniendo las tres capas blancas, como os he explicado, Matt es el antítesis de Perrin y, por lo tanto, no piensa absolutamente nada antes de actuar. Así que ve una oportunidad para hacer una broma, se escabulle, coge su onda, tira, hace caer unos barriles que caen por la calle y los capas blancas van de blanco, pristino, absoluto y se, digamos que se manchan de barro, ¿vale? Run se parte el culo y se encuentra con que la calle estaba llena de gente, ya no hay nadie, todo el mundo se ha ido porque se ha olido que eso no acabará bien y está los tres capas blancas manchados de barro que han tenido que esquivar los barriles y Run partiéndose el culo, riéndose, riéndose de lo que ha pasado. Con lo cual, pues nada, Run, los tíos se ponen como ¿de qué te ríes tú? Run se pone gallito, saca, o como que enseña un poco la espada en lugar de esconderla, enseña, ven la marca de la garza, dicen tú no puedes tener la marca de la garza porque es muy joven y Run se nota enfermo, ¿vale? Run lleva todo el día con dolor de cabeza, de hecho ahora estoy viendo que no lo he explicado en orden, creo, porque el dolor de cabeza le viene por el sueño, el sueño que tiene, pero bueno, lleva todo el día con dolor de cabeza, pero en ese momento concreto nota mucho calor, nota mucho calor y se nota febril, ¿vale? Se nota febril, pero como que también se nota bravo, ¿vale? Se nota bravo delante de tres capas blancas cuando él apenas sabe blandir la espada contra tres guerreros militares que probablemente le partan la cabeza. Antes de que pase nada más grave llegan doce guardianes del pueblo y nada, se van los capas blancas y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y se... tal, pero bueno, que ha habido esa interacción entre Ran y los tres capas blancas. Vale. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, hay un momento en el que Ran, Perry, Hablan con Tom y sale a colación el ciclo Caraeceón, ¿vale? Una cosa muy chula, a mí, me mola muchísimo de The Wheel of Time, de la Rueda del Tiempo, es que hay una cantidad enorme de profecías y... profecías y visiones y cosas que se tienen que cumplir, ¿vale? hay muchísimas, hay muchísimas de distintos pueblos, de distintas razas, de distintos momentos del tiempo y que se entrelazan entre ellos y forman una... bueno, tienen una coherencia bastante... una coherencia absoluta. entonces hay uno que es la... como... el abde... que el dragón va a renacer y explica cómo va a ser ese renacimiento, cómo se va a saber que el dragón ha renacido, que es el ciclo Caraeceón, ¿vale? Una de las cosas que marcan el renacimiento del dragón renacido y es muy importante aquí porque hay interpretaciones de la profecía, entonces en esa misma conversación ya se ve que hay como distintas palabras, distintas formas de ver la misma profecía, con lo cual la profecía original es muy relevante porque esa es la verdadera, entonces las interpretaciones pueden llevar a que se piensen que la profecía quiere decir una cosa cuando en verdad quiere decir otra, pero, bueno, como que intuyen que el dragón ha renacido cuando tome la fortaleza de Tear y blanda la espada invencible, no se sabe qué es la espada invencible, no se sabe cómo se puede tomar Tear si nunca ha sido conquistada, pero bueno, que introducen el tema de las profecías que ahora veremos con Min, que también saldrá ahora, que es más de lo mismo, ¿vale? Ahí tenemos visiones y ahora lo veremos. Se menciona que hay un falso dragón en Gialdán y ahora hemos visto en los primeros capítulos que puede haber refugiados y que hay miedo de que, bueno, hay miedo, ¿no? Han enviado a Esedai y parece que Logain, que es el falso dragón, venció, qué ha pasado con esa Esedai que se mandaron, ¿vale? Hay un poco de, no hay internet, es el mundo sin internet, con lo cual la información pues es la que es, puede ser desactualizada, puede ser mentira o puede ser que haya, que se haya interpretado algo de una forma, entonces la información que tenemos es la que nos da el libro y, bueno, pues en ese momento es que Logain parece que ha vencido y en Gialdán y que han ido a una Esedai y no se sabe qué ha pasado. ¿Vale? Entonces, esto ha pasado antes realmente de lo que acabo de explicar, ¿vale? Y es el primer sueño, el primer sueño con Baalzamón. No sé cómo se pronuncia bien, yo lo pronunciaré de momento así, ¿vale? Baalzamón, que es un, bueno, creo que, creo que es un nombre que tiene el oscuro también y se piensan que han soñado con el oscuro. Los tres sueñan con él y tienen una primera experiencia con los sueños, no sé cómo llamarlos, sueños vívidos. ¿Por qué? Porque en el sueño Baalzamón se carga una rata de una manera muy peculiar que es partiéndole la columna vertebral y luego en el mundo real, o sea, cuando despiertan, hay ratas con la espina dorsal partida. Eso, claro, les crea consternación de decir ¿y eso cómo puede ser? Y tal, ¿no? Primera aproximación con el, con los sueños, con los sueños vívidos, de cualquier forma, porque vemos que hay una conexión entre ese sueño y el mundo real. Baalzamón les dice un montón de cosas, les advierte sobre las Aes Sedai que los quieren usar, les dan nombres de falsos dragones anteriores, hablan con Tom porque, claro, no quieren hablar con Moren, por si las moscas, el del sueño tenía razón y, bueno, pues Tom, veis que también Tom va estableciendo un vínculo con los chicos, ¿vale? los tres han tenido la misma pesadilla o parecida, ¿vale? Y ahora voy a saltar, déjame un momento que tengo aquí notas, porque ahora llegamos a Min, ¿vale? Min es una chica que nada más llegar a la taberna, nada más llegar a la posada, Moraine habla con ella a solas, Min se los mira como así a todos y ya está, ¿vale? No pasa nada. Al día siguiente, Min coge a Ran por banda y tiene una conversación que es ultra relevante, o sea, es súper, súper importante, quizá la conversación más importante de todo el libro, ¿por qué? Un momentito, ¿eh? Aquí, predicciones, es esta, ¿no? A ver si ir a... Vale. Min le dice a Ran que ha visto una cantidad de imágenes en todos, ¿no? Y empieza a decirles el guardián Maese Andra, que es el nombre que tiene en Bairlón, tiene siete torres en ruina en torno a su cabeza y un recién nacido en una cuna con una espada en la mano. Y le explica que los guardianes, pues, por su relación con la Saes Sedai, suelen tener muchísimas imágenes y tal. Y esa Min, Min tiene la habilidad de ver las imágenes, a veces, entender qué significan esas imágenes, pero no siempre. Cuando lo entiende, lo entiende, ¿vale? Cuando lo sabe, lo sabe, pero si no lo sabe, pues, no tiene ni idea, ¿vale? Y en ese caso, pues, da la sensación que no tiene ni idea. Ve las siete torres, ve el niño en la cuna con la espada y ya está. La visión más precisa que desprende el juglar, Tom Merrilyn, es un hombre que no es él, que escupe fuego y la torre blanca, lo cual carece de sentido tratándose de un hombre. O sea, ve un hombre que no es él, ¿vale? O sea, la imagen la interpreta a ella como ¿qué es eso? Que escupe fuego y luego la torre blanca, ¿vale? Lo que percibo como más fuerza en ese fornido chico, o sea, Perrin, es un lobo, una corona rota y árboles que florecen a su alrededor. Y en Matt, un águila roja, un ojo en una balanza, una daga con un rubí, un cuerno y un rostro sonriente. Muchas o algunas al menos de estas predicciones las conoceremos en este libro, ¿vale? O sea, cuando haya acabado el ojo del mundo, cuando hayáis acabado el ojo del mundo, entenderéis, os invito a que si lo estáis leyendo en un Kindle, en un Kindle o cualquier otro tipo de e-book, si lo estáis leyendo en físico, ponedle un post-it a esta página, ¿vale? Porque deberíais volver a ella muchas veces. Muchas veces. Cuando vayan pasando cosas, deberíais volver a estas predicciones y decir, hostia, vale, creo que ahora ya sea que se refería con esto, ¿vale? Os lo recomiendo. Y que lo hagáis con todas las predicciones y profecías que va a ir habiendo. porque hay muchas y son complejas. Entonces, vale la pena poder fácilmente ir hacia atrás o tomad nota o lo que os dé la gana, pero os recomiendo encarecidamente que os pongáis marcadores de cualquier tipo para poder ir atrás y verlos de nuevo, ¿vale? O sea, hemos tenido a Lan, Perrin, Matt, Tom, ¿vale? Nos faltan las de Ran. ¿Y qué hay respecto a mí? Le dice, vale, la sonrisa se convirtió en un estallido de risa. Dice, el mismo tipo de cosas que los demás. Una espada que no es una espada, una corona dorada de hojas de laurel, un bastón de mendigo, tú derramando agua en la arena, una mano sangrienta y un hierro candente, tres mujeres ante un ataúd que contiene tu cuerpo, una roca negra mojada en sangre. Entonces la interrumpe y dice, vale, ya, porque, claro, supongo que con lo del ataúd se ha quedado rayadísimo, pero dice, sobre todo, veo relámpagos en torno a ti, algunos dirigidos hacia ti y otros emitidos por ti. No sé qué significa y ya está. He hablado con mi mujer concretamente de esto y creo que de todas las profecías ya sé qué es el tema, pero de los rayos no. Ni ella tampoco sabía exactamente qué podía ser. Bueno, puede ser que lo agreden y él agrede o no lo sé, no lo sé. Realmente, esta concreta no lo sé. Pero el resto, todas están claras en este libro o en uno de los trece restantes. cuando lleguemos al final podemos hacer un repaso de las profecías que se han cumplido o las visiones que han quedado claras en este libro. A mí eso me mola. Sale Paddan Fine, ¿vale? Sale de vuelta Paddan Fine. Ran se encuentra, bueno, ve en la multitud de Bairlón a un personaje variopinto, un personaje raro y termina siendo Paddan Fine que parece un poco desquiciado, parece un poco como oído. Tiene una conversación bastante loca y se interesa mucho por dónde están, con quién están y hasta cuándo van a estar, ¿vale? Y nada, Ran, pues con las defensas bajas porque Paddan Fine no parece un... Recordar que esa gente de Dos Ríos, de Campo de Edmond, acaban de salir del pueblo y acaban de salir de su casa. Entonces, no... Ellos saben que los Trollocs son malos, que el Mirdrar es malo, pero Paddan Fine lo conocen de hace muchos años, les pregunta información y les dice Moraine, les da todos los nombres cuando le habían dicho que no, ¿vale? Que usara los nombres en clave. No hubiera tenido mucho sentido porque, claro, Paddan Fine ya sabía que Moraine y Lan existían porque estaban ahí cuando atacaron a los Trollocs. Pero bueno, Paddan Fine aparece y ya está. ¿Y cuánto me queda a mí? Porque esto, el vídeo, madre mía, me quedan... Vamos a acelerar un poco. A ver, Matran, Sueños Tom, eso está cubierto. En el sueño que tienen los tres se menciona, se abre la puerta del Ojo del Mundo, que es el título del libro. Hasta ahí, Leo, se ha mencionado ya en el sueño el Ojo del Mundo, ¿vale? Hasta ahí, Leo. Aparece Nianef, ¿vale? Aparece Nianef, Nainaef, como se pronuncia, y Min le dice a Ran que... o sea, Min le dice a Ran también que como que los cuatro, o sea, Gwen, Ran, Mati, Perrin, están conectados, ¿vale? Y cuando llega Nianef le dice, y ella también. Acabo de ver que ella está en el grupito de lo que sea, que no sé qué significa, pero que los cinco estáis conectados, ¿vale? Y se nos desvela por fin, puedo decirlo, algo que ya parecía que sí, ¿no? Si recordáis cuando Ran transporta a Tam desde su granja hasta Campo de Edmond, pues ahí arrastrándolo hecho caldo, y Tam con fiebre, Tam deja entrever que Ran no es su hijo, ¿vale? Tiene una conversación Ran y Nianef, Ran como que entreve que Nianef sabe algo, así que, bueno, básicamente lo que le dice Nianef es yo no digo que no sea, o sea, como que no es que no sea tu padre, pero es cierto que nacieron, naciste fuera, ¿vale? Llegaron Tam y Kari, Kari Althor, llegaron con un recién nacido, o sea, tú no habías nacido ahí, pero es tu padre, ¿vale? Le viene a decir eso, no tengo ni idea, pero es tu padre, ¿vale? pero ahí se abre una puerta que es lo que se estaba diciendo al principio, que es que Moraine cuestiona a Nianef, tiene una conversación sobre ellas dos, sobre sobre dónde han nacido cada uno de los tres, dónde ha nacido Ran, o sea, si alguno de ellos ha nacido fuera. Nianef no dice nada, dice que los tres han nacido en campo de Edmond, pero que Moraine a estas alturas se cuestione si quién ha nacido fuera, ¿vale? Nos dice, o a mí me dice al menos, que no sabe quién es el dragón renacido, que aún no lo sabe, ¿vale? Intuye que es uno de esos tres, pero no sabe quién es de los tres, ¿vale? Por lo tanto, a lo del arbusto que os decía, intuyo que realmente sabe que hay alguien ahí, pero no es, no mira allí porque sea Ran, aunque Ran es escondido allí, sino simplemente que 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 hay alguien ahí escondido y pues por el tipo de pregunta no quiere dar la respuesta habiendo alguien ahí escondido, no sé por qué sea Ran. ¿Qué más? Vale, entonces, empieza la acción, ¿vale? Hemos estado un poco tranquilos, han danzado en la taberna, se han tomado un bañito, se lo han pasado hasta un poco bien, y aparece el fado, aparece el mirdral en la posada, ¿vale? Se encuentra cara a cara con Ran, tiene una pequeña conversación, pero pasa algo súper importante, muy, muy, muy importante, ¿vale? no lo mata el mirdral a Ran. Ran ya se sabe que no puede matar al fado, de hecho, un pensamiento que tiene es hostia, pero si yo tenía una espada y estaba yo aquí que me he meado encima y yo tenía una espada que al menos igual la podría haber blandido. El mirdral no lo mata, tiene la oportunidad, pero dice que le pertenece al oscuro y que como que pues perteneces al oscuro y yo no te puedo tocar, ¿vale? Y ahora veremos que eso tiene consecuencias justamente ahora, o sea, lo veremos ahora. Así que mirdral se pira porque Lan que tiene o Lan y o Moraine que tienen pueden detectar criaturas del oscuro cuando están relativamente cerca, esa estaba en la planta de abajo, lo detectan, baja, nos vamos ya, ¿vale? Lo he visto, sé que hay un mirdral, nos vamos ya porque ya saben dónde estamos. Se piran y volvemos a eso de las consecuencias, ¿no? De, bueno, algo que pasa antes tiene consecuencias ahora. En este caso es un salto muy pequeñito porque son dos capítulos o tres o lo que sea, pero aparecen los capas blancas, los mismos que Ran se peleó o estuvo a punto de pelearse. Los paran cuando están a punto de salir de la ciudad, en plan porque se meten en todo porque son capas blancas y son odiosos y ven a Ran. Entonces dicen, oh, para, 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 mira, te he salvado la vida porque estás a punto de dejar huir un amigo siniestro porque, claro, todos los que van contra los capas blancas, como ellos son los hijos de la luz, tienen que ser amigos siniestros. Así que Ran, nada, o sea, no pasa nada, Moraine, que estaba ahí medio escondida, hace un show de los suyos y se van, ¿vale? Huyen, cuando están huyendo bien que la posada le han prendido fuego, tal y cual, nada relevante, y empiezan a huir. Y ahora sí, empieza este, este trozo a nivel, a nivel literario me parece brutal porque te crea una ansiedad de decir, es que están viniendo los trologs, ¿vale? Van subiendo las colinas, las van bajando, ¿no? Y van oyendo los cuernos y ahora un cuerno por aquí y ahora un cuerno por ahí y cada vez están más cerca y te crea una ansiedad. Hasta que llega un momento eh, tengo aquí Moraine versus Nianef, eso lo podemos hacer luego, no sé por qué lo tengo apuntado aquí. Bueno, eh, una cosa que se cuestionan es ¿de dónde han salido tantos trologs? O sea, ¿por qué si había tantos trologs no arrasaron campo de Edmond? ¿Por qué están ahora aquí? ¿De dónde han salido? Se empiezan a cuestionar esto, ¿no? Ahí no tenemos respuestas pero sí que hay ese decir y ya incluso en campo de Edmond, ¿no? De cómo han llegado tan lejos, cómo han llegado hasta campo de Edmond, bueno, eran poquitos, igual tal, pero claro, una cantidad tan grande ¿cómo han llegado hasta aquí sin que los hayan visto las grandes naciones y los hayan eliminado? Empiezan a haber esas preguntitas. Empieza una huida, trologs, papapá, midral, todo esto y de repente están subiendo una colina y se encuentran con unos trologs de cara, ¿vale? O sea, llevan trologs detrás y unos trologs de cara. Luchan y decía antes que era relevante que el midral no mata a Ran porque si os fijáis cuando define las armas que llevan los trologs que suelen llevar que si hachas, que si espadas, cimitarras con púas y cosas súper tochas porque son muy grandes llevan barras con lazos como para coger un perro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no los quieren matar, los quieren capturar. Entonces, en campo de Edmon iban como un poco más a saco iban armados como para matar pero aquí ahora que los tienen, digamos, a ellos solos llevan armas para capturarlos, ¿vale? Entonces, eso me parece relevante al menos porque, como poco, porque es, no los quieren muertos, los podrían matar probablemente en esa misma batalla si hubieran ido con espadas en lugar de con barras y lazos y cuerdas igual los hubieran matado pero los quieren capturar. Aquí hay una parte que me mola muchísimo que... ¿Me he puesto nota? Sí que me he puesto nota. Un momentito porque quiero leerla porque estas cosas me ponen los pelos de... Soy así de friki y me ponen los pelos de punta. ¿Dónde está esto? Aquí. O sea, cuando... cuando cargan contra los trologs que tienen de cara, Ran... Ran... Lan... Lan... Cabalga, carga al grito de por las siete torres. Que si os acordáis es una de las cosas de las visiones de Min. Siete torres, ¿vale? Pero Lan dice por las siete torres y carga, ¿no? Los... los tres chicos y Gwen y no sé si la min y la nef cargan al grito de Maneceren, ¿vale? Que es el nombre que tenía antiguamente la zona de Dos Ríos. Maneceren, Maneceren. Y el flipado de... Y el flipado de Matt grita... Grita... Carayán Alcadazar. Carayán Elisande. Al Elisande. ¿No? Así como... Y sale como... Como en cursiva que significa que es la... la antigua lengua, ¿no? Y debe tener una pronunciación especial y tal, pero... Bueno, lo que pasa es básicamente que grita algo que no tiene ni la más remota idea de qué significa. Luego se lo explica Moraine. Y atribuye que sabe esas palabras aunque no las oído nunca porque la sangre de Maneceren corre... es fuerte en Dos Ríos. Y... de alguna forma genéticamente se pueden pasar palabras y frases de un sitio a otro. Es un mundo mágico. No vamos a discutir cómo funciona... cómo funciona la genética. Eso... ha pasado ahí, ¿vale? Y por eso sabe las palabras Matt. Luchan, consiguen escapar y tenemos otro show Moraine Show, ¿vale? Tengo aquí apuntado Moraine Show. Ya estamos a punto de acabar. Moraine se planta... se planta ahí delante saca su bastón saca su... su sangre al y crea un terremoto de la hostia y que se pasa dos páginas escribiendo el terremoto y una... como una línea de fuego para que los Trollocs no puedan pasar. Huyen y el único sitio donde pueden ir que Lan ya había mencionado antes y Moraine había dicho que ni de coña es Arith Hall o también conocido como Shadar Logoth. Y lo último que pasa es que se dirigen ahí porque no les queda más opción. Es la última opción que les queda es entrar en Shadar Logoth. Y básicamente aquí termina la lectura cuando nuestro... nuestros héroes nuestro grupito entra en Shadar Logoth. Así que en el siguiente capítulo en el siguiente episodio de esta serie veremos qué pasa aquí en Shadar Logoth vamos a empezar a tener que ver cómo hacemos los capítulos porque cambian cosas y es cuando se empieza a poner interesante. Ya lo veremos en el próximo capítulo. No os lo perdáis porque esta parte está muy guay. Veremos la historia un poco de Shadar Logoth de cómo se creó y de dónde está porque es una ciudad en ruinas ahí en medio de la nada. que ni tan siquiera sabían que existían los chicos no sabían que existía porque está totalmente abandonada y en ruinas. Y nada pues lo de siempre si os ha gustado el vídeo si habéis llegado hasta aquí dais al like me dejáis comentarios lo que queráis y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? ¡Adiósito!